El sábado en la noche, nosotros íbamos a un colmado, ahí en Vitevalle. Yo iba yo con dos amigas mías y otro amigo mío. Llegamos al colmado, nos atracaron, nos atracaron. Me quitan el celular, cuatro mil y pico de pesos. Me quitan, la amiga mía la violan. ¿Cuánto dinero? Cuatro mil y pico de pesos, casi cinco por ahí. ¿Usted pudo mirar cómo se desplazaban los antisociales? Ellos estaban en la esquina del colmado, parece como esperando que fueran a comprar. Y los que llegamos fuimos nosotros. Pero ahí está preso y ahí está aquí. Ellos lo agarraron esa misma noche, ahí mismo lo agarraron. ¿En qué colmado el Instagram? En el colmado le dicen Rafael Ventana. Que es por una ventanita que viene a cualquier hora de la noche. ¿Qué tienen que decir entonces a las autoridades ante tantos robos en San Francisco de Macorís? Bueno, que tomen canten el asunto y que estos ladrones que se hagan con ellos, porque están acabando. ¿La evidencia de atracos? ¿La evidencia de atracos? ¿La evidencia de atracos? ¿La evidencia de atracos? ¿Y qué atracos? ¿Pero qué atracos? Bueno, dice la policía nacional que contiene varios... Que no, mentira de ellos, mentira. Yo, fue equivocación. Yo ni, yo ni, no sé ni el nombre de ellos. ¿Usted no andó junto? No, yo no ando con ellos. ¿Qué? Que me agarran aquí. ¿Y por qué te has detenido? Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde fue que te empresaron? Aquí mismo. Yo vine por mi voluntad. ¿Dónde tú vives? En Vite y Valle. No, yo vine por mi voluntad.